Que poco se habla, poco se ha hablado y poco lo hemos comentado con la gente. Bueno, es que hay dos cosas tops en la quiz, ya os lo he dicho. Que una, que Sara Ismael juegue con la selección internacional de Egipto. Y dos, que haya una jugadora en el FIFA. De hecho, dejadme buscar... ¿Cómo se llamaba la jugadora que está en el FIFA, chavales? Que ni me acuerdo. Que es Fudbin, ¿no? Que sale en las cartas, chavales. ¿Cómo se llama la jugadora? Elena Yulbe. ¡Dios! Esta no es, ¿no? Y también está Nuria Garrote. Pero ¿por qué no me salen las jugadoras que quiero? Ah, ahí está. Elena Yulbe, chavales, ¿eh? 77. Usable, ¿no? Nuria Garrote y Elena Yulbe de gigantes. Pon Yulbe. Ahí está, ahí está, ahí está. Flipas, ¿eh, chavales? Flipas, ¿eh? Y de la Kings no hay nadie. Usable, ¿no? Venta rápido. Y la otra es, que me decís, Nuria Garrote. Es top, ¿no? Ella es. Hostia, la Yulbe tiene 77. Bro, carta de oro, ¿eh? Pedro Benito está. Búscalo. Hostia, el Pedrito, nene. Se pasó por aquí y dejó la sub. Hostia, el Pedrito es peor que las dos, tío, la carta. 62 de media del Pedrito. Está cojo, plata. ¿Ya no está Víctor Monjil? No, imagino que Monjil no. El Monjil estaba en el 23, chavales, mirad. Monjil aquí estaba. Víctor Monjil. Flipas, ¿eh, igual? 34. ¿Quién más está en la Kings que haya salido... O en la Kings y en la Queens que haya salido en el FIFA, chavales? Que esté jugando ahora mismo. Bueno, claro, el... Imagino que el Verdú y todo esto es en su... En Cichero. Verdú, Cichero. Sara Ismael. Hostia, ¿sara Ismael saldrá? ¿En el 23? No, en el 23 no había femenino. Abraham González. Pero en el actual, en el actual, el 24. Casi todos los 11 y 12. Ya, sí que es verdad. Fraile en el 16. Hugo Fraile en el 16. Hugo Fraile, chavales, miradlo ahí. Con dos equipos encima, ¿eh? Miradlo ahí, chavales. Ey, ni tan mal, ¿eh? Una plata ni tan mal, ¿eh? Plata. Cichero. Chavales, ¿vosotros os acordáis de haber jugado con algún jugador? Ya no sea rollo Ultimate, ¿eh? O Ultimate o un modo carrera. Que hayáis empezado un equipo y hayáis fichado a un Hugo Fraile, a un Verdú o algo así. Pareja, bueno, pareja, obvio. A ver, aquí estaba Cichero. Mira que había el Cichero, tío. En el Sion. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura el Ciche, ¿no? Chavales, esto es una locura, ¿no? ¿Qué hace el Ciche aquí? John Verdú, FIFA 15. Mon Gil, 13, tete. En el 18, pareja. A ver. ¡Hostia, 79 de media, ni tan mal! ¡Hostia, 39 de pace, cabrón! 39 de pace, tío. Vaya sobrada se han metido, ¿no? Dios, pobre pareja, 39 de pace. Alberto, bueno, FIFA 15. Con el tractor, sí, sí, sí. Con el tractor, tete. Corría hacia atrás. Manto Bani. En el 16 también. ¡Mira el manto! Tiene más pace, ¿eh? Pero... Usted, ¿cómo va a tener más pace manto que pareja? Y pareja es una carta de oro, chavales. Pablo en el 19 tenía... ¡Toti! Pablo Hernández. ¡Lolo, ololo, 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 ololo! ¡Ulo, ololo, ololo! Pablo Hernández, Toti, cabrón. ¡Dios, chavales! Pablo Hernández, Toti, tío. Right mid, loco. Bro, y su precio tenía, ¿eh? Cuatro de skills, ni tan mal. Llegó a valer 100 en PC, tío. Es Tots, no Toti. Ah, Tots. Mira el Picas. Claro, pero Piqué en cuál. ¿Cuál era el prime de Piqué? ¿Cuándo sería el prime de Piqué, chavales? Gerard Piqué. El 15. ¿Cuál he puesto yo? El 14, ¿no? Fua, pastizal, ¿eh? Pero no corría... Bueno, corría los... Corría bastante, ¿no? Era usable, Piqué. Piqué era usable, chavales, en su día. Claro que sí, mucho. Es Piel 19, creo. Mira el FIFA 23 de Halloween. Flipas. Busca a Verdú. Verdú en qué FIFA... No, no, decirme la mejor carta, el 17. Piqué en el 17. Buah, Piqué Toti. Este sí, ¿no? Que era usable. Bueno, tampoco tiene tanto pace. Tampoco tiene tanto pace, ¿no? Alberto Bueno, FIFA 15 es la mejor. Bueno en el 15. Mira el de Kun, está bien. FIFA 23, Polo. ¿Pero de quién? De Piqué. Piqué Rule Blakers. ¡Buah! Vaya cartón, ¿no? Vaya cartón piedra, ¿no? Tú la usaste, bro. Ah, esta es la que usaba yo. Ah, son factos. Es verdad. A ver, chavales, decirme jugadores también usables que estén en la Kings o que hayan pasado por la Kings. Alberto Bueno. Alberto Bueno de qué año. Chicharito en el 14. Buah, Chicharito era God, ¿no? En el 14. Alberto Bueno en el 15. A ver. Uf. En el rayito, ¿no? Ey, ni tan mal, ¿no? 83 de tiro. Es que Alberto Bueno, tío. Alberto Bueno, chavales. Se habla poco, pero Alberto Bueno, chavales, en verdad tenía mucha cali, ¿eh? Ese vídeo que me enseñó con la selección, tío. Lo de Alberto Bueno qué es, chavales. Zabaleta. 3 y 3. Nada, la carta no es muy buena. Pero está... Esto es un Team of the Week, ¿no? Pero bueno. Está guay. La carta no le hace justicia a lo bueno que es, creo yo, chavales. Pirlo 2006. Augusto. Yo lo compré en modo carrera. Zabaleta en el West Ham, 18. Espinosa. No, Espinosa lo hemos... Ah, Espinosa lo hemos visto. Que Espinosa también en el 15 o así, ¿no? Mira el Javi Espinosa, chavales. Con el pelito Justin Bieber, Justin Bieber, gastío. No, mira a Talespi, chavales. Cero de valor, tío. No lo fichaba ni el Tato. Mira a Talespi, chavales. Dios mío de mi vida. Mira el 17 Espinosa. ¿Dónde estaba en el 17 Espinosa, chavales? Hostias. Hostias, ni tan mal, ¿eh? Hostias, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal de stats, ¿no, chavales? Buen regatito, ¿no? 79 de dribbling, ¿eh? Parece la foto de Escolapios. En el 20, tete. Ok. Míralo ahí. No, pero ahí le baja. Ahí le baja, chavales. ¿Dónde es esto? FC Twenties. Ahí no es su prime esta, ¿eh? No es su prime, ¿eh? Este no es el prime de Espinosa, chavales. Joan Verdú 2014. Casillas 2010. A ver, Verdú. Me tenéis que buscar en los primes, ¿eh? Hostias, Joan Verdú. 80 de media, ¿eh? Ey, son cositas. A ver, usable. No, no. No es muy usable esta carta, ¿no? No tiene un stats. Hostias, 80 de media. Pero hoy solo tiene dos stats por más de 80. Fuma un tremendo pelica, ¿no, chavales? Vendible por 500. Nada, esto es típico para... No, a lo mejor esto... Es que no sé ni si te sirve para... La carta no sé ni si te sirve para un modo carrera. Pero a ver, tiene el 17. Casillas 20, 2010. Casillas 2010. Fua. Ah, que tiene un icono, ¿no? Es 2024 icono. 2024 icono. Casillas tiene. Fichero sale, ya lo he visto. El Fichero lo hemos visto ya. Fichero también es tu nuevo FIFA. Claro, claro. En el 23 ya tenía icono. Mira 2010. Fua, 2010. El primer FIFA que sale Ultimate, ¿no? Nada, tiene que ser todo. Oh, lo 91 de lo mejor, ¿no? Que había. Buah, cómo me acuerdo. Cómo me acuerdo de este FIFA. Este FIFA no era, chavales, el que tenías que hacer links. Links verdes con formación. O sea, con la formación. O sea, cada jugador tenía una formación. O hay 4-4-2. O 4-2-3-1. O 4-3-3. ¿No era así? Eso era God. Bueno, God. Era raro, ¿no? Igual. Nada de lo mejor que hay, ¿no? Que haya pasado por la Kings. Bueno, después estaba obviamente Ronaldinho. Ronaldinho que tiene que tener un cartote en 2010 también. Por ahí. Ah, pues no. Ya estaba en el Milan, tío. Empezaba la decadencia del Ronnie. ¿Quién más? Orellana. Barral. Barral 2019, decís. No tiene en 2019, chavales. Barral Tete 2019. O no me sale. Orellana. ¡Ojo! Orellana, right wing. Usable, ¿eh? Usable, ¿no? Para el inicio del juego, chavales. Ahí para los primeros tres partidos que te sale ahí. Los metes un par de partiditos, ¿no? Usable, ¿no? Un par de partiditos, chavales. 4 y 4, ¿eh? Pedro Pinito. ¿En qué FIFA sale el polcho? 4 y 4, Orellana, chavales. No es mala la carta, ¿eh? O sea, esta carta usable la primera semana ahí para los primeros rivals, ¿no? Hugo Fraile. Hugo Fraile lo hemos visto ya. Torrejón, ¿qué FIFA? Humo Pons, 2019. Kun Agüero, FIFA. El Kun Agüero, nada. El Kun Agüero estará chetado. 2018, Kun Agüero. Agüero no tiene carta en 2000. El Touni ha renovado tres meses en los chules FC. Ah, chetadísimo. Nada, este es el prime de Agüero, ¿no, chavales? 2018. 2018. 2018 ganan la Premier. Todo 97. Sí, sí, todo más de 90. Más de 90 para arriba menos defensa. Nah, esto es un cartote. 4 de skills, 4 de left, de weak foot. Corominas FIFA 16. Míralo. Bronce. Ay, plata, ¿eh? Ronaldinho no dio Dios. Metías faltas hasta sin querer. Ya, pero en el 0-6-0-7, Ronaldinho no dio Dios en el PES. ¿Os acordáis? El 0-6-PES. 0-5 y 0-6-PES era mejor que el FIFA en ese momento. Que es cuando yo jugaba, chavales. Bueno, yo dejé de jugar, dejé de jugar al FIFA así en plan de que yo era muy viciado. FIFA 2012. Del 12, el 13 creo que ni lo compré. Salté del 12 al 14. El FIFA 12, un viciado máximo, era buenísimo. FIFA 14 era buenísimo con el Ronaldo Chop, me acuerdo. El Ronaldo Chop, Ronaldo Chop todo el rato, era buenísimo. Le pegabas de todos lados en el FIFA 12 y FIFA 14 y entraba todo. Y después creo que ya hasta el 17 no volví a pillarme el FIFA. Torrenbó FIFA 2023. Busca a hermano Campu. Campuzano. Hostia, el hermano del Campu. Ahí está, ahí está, chavales. El hermano del Campu. Tío, no se parece en nada. Al menos yo personalmente creo que no se parecen en nada. El hermano del Campu. Un poco de la mandíbula. Sí, obviamente tiene rasgos, tal. A lo mejor los ojitos un poquito. Pero no se me parece. Así que digo, guay, es el hermano del Campu 100%. No se me parece. ¿Quién más, chavales? ¿Quién más está en la Kings? Pero pues, Joaquín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y este cartote? ¿Y este cartote? Hay uno de 91. ¿Qué cojones? La pedazo de carta que tiene Joaquín. Dios, pedazo de carta, ¿no? Vaya pedazo de carta tiene el Joaquín, ¿no, chavales? Y puede jugar por izquierda también. ¡Buah! ¡Buah! Por izquierda y por derecha. Y tendrá cuatro skills mínimo, ¿no? ¿Y weak foot? Chicharito. ¿Qué? ¿No sale en el 23? El chicha. No te jode, bro. Ah, porque tenía... Es verdad, yo este lo tenía. Sí, sí, sí. Tenía esta. Pero ¿y en el de ahora? Claro, claro. Esta es usable cero. Senen, simplemente estaba viendo. Quería ver los jugadores que están en el FIFA que han pasado por la Kings. Me ha picado la curiosidad para ver con la P.